... ...hoy en Biodiario apoyamos la campaña... ...Ni un pez por la borda... ...porque la biodiversidad es la vida... ...y nos gusta vivir. Aquí, tierra adentro, en el corazón del Madrid viejo... ...a las puertas del mítico mercado de San Miguel... ...reflexionamos sobre el mar... ...porque más del 75% de los recursos pesqueros... ...están sobreexplotados... ...el mar europeo está en crisis... ...los pescadores son obligados por la ley... ...por la legislación de Bruselas... ...a tirar por la borda... ...peces muertos o moribundos... ...peces que fueron pescados para alimentar al hombre... ...y que de esta manera son despreciados... ...hoy, aquí en el Mercado de San Miguel... ...me vais a acompañar porque se presenta una campaña... ...para parar esta locura. Yo creo que la gente sí sabe que el mar se agota... ...pero no solamente el mar... ...el mar, la montaña... ...yo creo que cada vez... ...la gente se va dando cuenta que estamos acabando con... ...con la flora y fauna de nuestros territorios... ...y lo que no sé muy bien es si esa conciencia... ...son capaces de sentirla como tal... ...y de apoyar campañas como esta... ...que yo creo que es lo que tenemos que hacer todos ¿no?... ...no venimos a poner nuestra imagen... ...sino venimos a pedir ayuda... ...a pedir ayuda a la sociedad... ...que nos ayuden... ...que voten... ...y a ver si con esa voz... ...con esta voz plural... ...podemos llegar a... ...a cambiar la ley ¿no?... ...lo que queremos es cambiar la ley... ...que no se permitan tirar ni un pez por la borda. Dos de cada tres pescados... ...proceden de fuera de la Unión Europea... ...los que consumimos aquí en España... ...dos de cada tres ¿por qué?... ...porque hemos sobreexplotado nuestros recursos... ...lo que tenemos que hacer... ...es consumir lo más local posible... ...y con artes de pesca selectivas... ...entonces una de las cosas... ...que nos tienen que apoyar no solo en esta campaña... ...pero sobre todo tienen que preguntar... ...tienen que mirar el etiquetado... ...y exigir ahora que estamos en plena reforma de política pesquera... ...exigir que en el etiquetado... ...aparezca el día de captura... ...y muy muy importante... ...el método de captura... ...el método de pesca... ...de esta manera el ciudadano no se preocupará tanto... ...y podrá elegir aquellas que vienen de pesquerías selectivas... ...y artesanales... ...más el día de captura sería ya un buen indicador... ...de qué pescado están consumiendo... ...entonces lo que falta es no solo la información que nos dan... ...pero ser mucho más receptivos... ...y apoyar aquellas pesquerías selectivas... ...que son las que nos harán futuro... ...el pescado en el futuro. ...entendemos que la obligación de desembarcar todas las capturas... ...que se realiza por parte de los pescadores... ...es necesario... ...pero esta obligación... ...siempre debe venir acompañada... ...de otras medidas técnicas... ...que permitan reducir las capturas accesorias... ...ahí es donde realmente está la solución del problema... ...implementar unas técnicas pesqueras más sostenibles y selectivas... ...el restringir las zonas de pesca... ...donde realmente hay una mayor abundancia... ...de estas capturas no deseadas... ...o simplemente prohibir abiertamente... ...técnicas pesqueras... ...que son poco sostenibles y poco selectivas... ...que lo que conducen es a una actividad pesquera... ...poco responsable... ...que cada día se estén virtiendo al mar... ...o desperdiciando miles de toneladas de pescado... ...no solamente perjudica a los stocks... ...sino que a largo y medio plazo... ...lo que está es perjudicando... ...la viabilidad de la actividad pesquera... ...estamos comprometiendo los recursos del futuro. Un pescado que a mí me encanta... ...que es la sardina... ...que es un pescado muy noble... ...lo voy a hacer de una forma... ...muy sencilla ¿vale?... ...que el lomo más bonito plateado... ...esto es una joyita... ...seguimos, sentido común... ...cosas muy ricas... ...sandía, sardina marinada... ...le vamos a dar un toque... ...muy divertido... ...con un poquito de jengibre confitado ¿vale?... ...con azúcar... ...y un toque también de frescor... ...con un germinado... ...sobrasada de pescado en el cárcel... ...no, perfecto... ...sobrasada de pescado... ...por lo cual, no la debí de probar jamás... ...si no das tiempo a los caladeros... ...de que se repongan... ...qué pescado tendremos mañana... ...mis hijos, que ahora tienen 4 o 6 años... ...qué pescado podrán tomar en un futuro... ...pero no muy a largo plazo... ...que nuestras cartas vuelvan a ser más de temporada... ...más de oficio... ...pues, menos de moda... ...porque a veces las modas... ...también nos influyen... ...los precios... ...al final estar al frente de un negocio... ...como una cocina... ...te obliga a muchas cosas... ...pero que bueno... ...pero que igual hay que dejar de ganar un poquito... ...y ser más consecuente con el medio ambiente". Para mí una forma de reivindicar este proyecto... ...siempre fue poner encima de la mesa... ...los pescados que... ...no tenían una importancia social... ...yo llamo a esto los pescados sin glamour... ...y los pescados sin nombres... ...de hecho lo llamo en mi carta... ...pescados clandestinos... ...y bueno, para mí es algo... ...muy importante el día de hoy... ...porque después de tanto tiempo... ...intentando contar esto a la gente... ...pues yo creo que se empieza a entender el mensaje. Hoy ha sido un día muy especial... ...estamos muy felices aquí en el Mercado de San Miguel... ...primero porque... ...delante de vuestros ojos... ...con todo el cariño y con todo el amor... ...voy a probar... ...un ceviche de chicharro... ...que demuestra... ...que la creatividad culinaria... ...y la defensa de nuestro mar... ...es sin duda posible... ...hoy los chefs nos lo han demostrado... ...también... ...os pido... ...como bioconsejo final... ...de este programa Algo... ...a través de internet... ...de vuestro teléfono... ...meteros en la web... ...recordad... ...aquí aparece... ...tres dobles uves... ...niunpezporlaborda.org... ...tenéis que firmar... ...fijaros... ...son muchas las personas... ...que ya lo han hecho... ...firmáis aquí... ...y conseguiremos entre todos... ...ese millón de firmas... ...que van a conseguir... ...que Bruselas... ...cambie de política... ...algo que ocurre cada diez años... ...y que tú... ...puedes ayudarnos a cambiar... ...recuerda... ...y un pez... ...por la borda... ...y yo... ...me sigo entregando como no... ...a esto tan rico... ...que es hacer... ...milagros... ...con el pescado... ...que salió del mar... ...para esto... ...para deleitarnos... ...mhm... Gracias.